Soy Jan Pizarro, Ingeniero Civil y Computación Informática de la Universidad Católica del Norte, titulado recientemente en el presente año, bajo la modalidad de Capstone Project. Mi experiencia en esta modalidad fue muy buena, ya que se conformó un equipo de trabajo muy compenetrado, lo que facilitó el desarrollo del proyecto y su exitosa culminación. También se dio la característica de que el proyecto se realizó de forma online debido a la pandemia, lo cual no significó mayores problemas, ya que al igual que un proyecto de forma presencial, se hizo uso del aprendizaje y conocimientos adquiridos en los años de estudio, además de potenciar y aprender habilidades que son claves para un buen desarrollo de un proyecto, como fundamentalmente lo son la comunicación y el trabajo en equipo.